Bien, vamos a introducir el módulo de responsabilidad civil en la mediación. Un módulo eminentemente técnico, sobre todo porque está pegado a una norma jurídica, pero que es de vital trascendencia para cualquier mediador que quiere ejercer sus funciones con total calidad y, por tanto, con total responsabilidad. ¿Por qué introducimos un módulo jurídico de responsabilidad civil del mediador? Pues bien, básicamente porque el Real Decreto 980-2013, por el que desarrolla la ley de mediación, tiene un artículo, en concreto el artículo 3.2, como podéis observar, donde dice que la formación del mediador se podrá adquirir en uno o varios cursos, como este, permitiéndole un dominio en materia de técnicas de mediación y, sobre todo, si veis al final, tiene que tener un contenido específico en materia de responsabilidad del mediador. ¿Cuál es el cometido de este contenido? Básicamente el prevenir, el ser demandado por haber ejercitado mal la función de mediador y que las partes que sometieron su controversia a un mediador demanden a éste por no alcanzar el resultado esperado. En ese sentido, os puedo decir que, en el momento actual, no existe ningún caso de responsabilidad civil del mediador. Quiero decir, por tanto, que la función preventiva que tiene esta norma se está cumpliendo. Además, el contenido exacto de la norma lo explicaremos de una forma fácil y sencilla para que, incluso los que no seáis juristas, podáis entenderlo. La responsabilidad civil del mediador está, en concreto, regulada en el artículo 14 de la ley de mediación sobre responsabilidad en la mediación y tiene dos partes, una primera referida a la responsabilidad del mediador y una segunda, que también trataremos en una de las lecciones, sobre la responsabilidad de las instituciones de mediación. En lo que refiere al precepto responsabilidad en materia de mediación, lo que establece la norma es que, desde la aceptación de la mediación, los mediadores están obligados a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieran, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren. En ese sentido, el perjudicado tendrá acción directa contra el mediador. ¿Qué quiere decir esto de acción directa contra el mediador? Pues quiere decir que, al igual que ocurre en un accidente de circulación, donde la víctima puede demandar al seguro de la compañía, sin demandar al causante del daño necesariamente, aunque lo normal será hacerlo conjuntamente, aquí lo mismo, si la mediación ha sido realizada dentro de una institución, las personas que se sienten dañadas por la actuación negligente del mediador pueden demandar directamente al mediador. Eso es lo que significa acción directa. Y, en todo caso, la responsabilidad tiene un fundamento, el cumplir fielmente el encargo de mediación. Quiere decir, por tanto, que el conjunto de conocimientos y habilidades que tiene que tener un mediador profesional registrado, es necesario que se desarrolle con total diligencia, y que, por tanto, el reverso de esa diligencia, la negligencia, será la causa por la que un mediador podrá ser demandado civilmente. Insisto, el cometido de este curso, precisamente, es que conozcáis estos entresijos para evitar que nazca, en perjuicio de vosotros, cualquier tipo de responsabilidad. Y lo que vamos a hacer en las lecciones siguientes es analizar este contenido, el de la responsabilidad del mediador, propiamente dicho, y el de la responsabilidad de las instituciones de mediación. Concluyendo con la responsabilidad que pueden hacer en el ámbito de la mediación electrónica, cuando utilicemos tecnologías de la información y de la comunicación, en todo buen parte, para el proceso de mediación. Insisto, es una lección básica que vamos a explicar de forma clara y sencilla, y cuyo conocimiento resulta esencial para el ejercicio de la profesión de mediador.